¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el asturiano Fernando Alonso porque Fernando Alonso ya sabe cuándo va a poder subirse a su nuevo vehículo Alpine A521 en Bahrein y bueno, como sabemos, las pruebas de pretemporada van a arrancar mañana el día viernes y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, luego de dos temporadas alejado de la categoría reina del automovilismo, el asturiano Fernando Alonso va a regresar este año a la Fórmula 1 y son muchos los fanáticos que están deseando ver ya sus primeros pasos al volante de la nueva máquina de la escudería Alpine que antes era Renault, la A521, bueno, los cuales van a tener lugar este próximo fin de semana bueno, durante este próximo día viernes y también el sábado y el domingo, es decir, los días 12, 13 y 14 de marzo tanto los conjuntos como los mismos pilotos van a tener la primera y única oportunidad de ponerse sobre el asfalto sus máquinas de 2021 para las pruebas de pretemporada en Bahrein unos test que este año se reducieron a solamente tres jornadas y para la que Alpine ya anunció su alineación como era de esperar, la escuadra francesa eligió los tres días de pretemporada en uno y medio para cada uno de sus pilotos con esto el francés Esteban Ocon va a estar al volante del nuevo Alpine A521 durante todo el viernes y el domingo por la mañana mientras que para ver el regreso del asturiano Fernando Alonso habrá que esperar a la jornada del sábado y el domingo por la tarde cerrando así las pruebas para el equipo, el ex equipo Renault bueno, mientras que Esteban Ocon ya tuvo el privilegio de subirse a la nueva máquina del equipo Alpine hace varias semanas en el circuito de Silverstone el español Fernando Alonso no pudo ponerse al volante de su nuevo auto por diversas razones, por lo que será el sábado cuando el corredor español oriundo de Asturias va a aprobar por primera vez el automóvil que va a manejar durante toda su temporada de regreso a la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el viernes será para Esteban Ocon y el sábado para Fernando Alonso mientras que para el francés será la mañana y la tarde para el asturiano el domingo y con esto me despido, adiós, comifuera, chao